Y me gusta que ama uno que quiere en un baño Cuando cruza tu ronita, cuando cruza tu ronita Que me quitan a los medios Cuando cruza tu ronita, cuando cruza tu ronita Cuando cruza tu ronita, cuando cruza tu ronita Que se quede arriba Que se quede arriba Que se quede arriba Cuando cruza tu ronita, cuando cruza tu ronita Que se quede arriba Cuando cruza tu ronita, cuando cruza tu ronita ¡Ay, el maridito! ¡Ay, el maridito! ¡Ay, yo te pido en mi me dedo astellar que el maridito, astellar que el maridito! ¡Ay, el maridito! ¡Ay, el maridito! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola señores! ¡Maduro! ¡Existe! ¡Antonio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 Es que resulta, me encantaría, me encantaría, tanto a mí como nosotros, pero es que es la hora de la silencienza, las 12 de la noche, hijo. ¡Estar carrua a él y esperándonos! ¡La calabaza! ¡Hasta la próxima vez! ¡Muchas gracias!